fenómenos naturales, se expresa esta característica de criticalidad, aquí hay un efecto interesante respecto de mis colegas del C3, y lo que se vio es que justamente estos ruidos 1 entre f, están en el máximo de complejidad de los sistemas, es decir, los sistemas que están en su máximo de complejidad, están en criticalidad, cuando uno se mueve para acá, lo que tiene es como demasiado orden, cuando uno se mueve para acá, tiene demasiada aleatoriedad, y entonces cuando uno pierde el balance entre aleatoriedad y orden, va perdiendo complejidad, entonces esta noción de complejidad, pues es justamente algo así como el producto de aleatoriedad por organización. Lo que resulta muy interesante, es que se ha entendido por ejemplo, y hay mucha evidencia acumulada, de que el cerebro funciona en criticalidad, ¿por qué? Porque resulta ser que como en la criticalidad, hay un máximo de complejidad, la complejidad, se sabe, que le da, las mayores capacidades computacionales al sistema, es decir, un sistema en criticalidad, es un sistema que tiene muchas mayores capacidades, de representar a su entorno, de hacer modelos de su entorno, y eso es fundamental. Por otro lado también, un sistema que está en criticalidad, como está en un balance entre la aleatoriedad y el orden, pues tiene capacidad de explorar nuevas soluciones a problemas que se le presenten, pero mantiene soluciones que haya encontrado anteriormente. Entonces eso es una estrategia óptima a nivel de búsqueda de soluciones, y es también una estrategia óptima a nivel evolutivo. Tú necesitas que haya variabilidad, por ejemplo, mutaciones, pero también necesitas que cosas que funcionan muy bien, como tener dos ojos, se mantengan. Entonces no quieres tener mutas, no quieres tener en el transcurso de un poquitas generaciones, cuatro ojos, cinco ojos, un ojo, diez ojos. Pues si ya te funcionó bien dos ojos, mantén dos ojos. Pero si quieres tener también suficiente capacidad de expresión de nuevas, de nuevos atributos para que en caso dado de que hayan variabilidad ambiental fuerte, pues tengas capacidad de adaptarte a ellas. Entonces en procesos evolutivos necesitamos una buena combinación entre adaptabilidad y robustez, que sería otra manera de hablar acerca de aleatoriedad y organización. Entonces efectivamente se ha visto que muchas de las funciones del sistema nervioso central explotan esta propiedad de criticalidad y que puede ser una de las propiedades más importantes del cerebro humano. Aquí les dejo una presentación de mi colega Andalón Rivera, que habla justamente como de estas cosas en salud humana y un poco lo que les vine diciendo es ¿por qué pensamos que los ecosistemas tendrían que estar en criticalidad? Pues porque todos los individuos y todas las especies requieren traducir sus datos que adquieren con sus sensores biofísicos y generar modelos del ambiente. Lo más sencillo es, por ejemplo, eres una bacteria que tiene cierta capacidad de movimiento y percibes, por ejemplo, concentraciones de ciertos compuestos químicos que te dicen que eso es comida, pues entonces necesitas tener algún sensor químico que te permite saber que ahí hay comida y luego cierta capacidad de hacer un modelo interno para tomar una decisión que es moverte o no moverte, moverte hacia la derecha, a la izquierda, hacia enfrente o hacia atrás. Efectivamente, pues mientras más complejos son los organismos, pues muchos más complejos también pueden ser esos modelos. Entonces también tienen muchas mayores capacidades para moverse, para tomar decisiones. De hecho, Chris Stevens dice que probablemente todos los organismos vivos, pues son algo así como mineros de datos. Todos están adquiriendo datos y todos quieren encontrar la mayor cantidad de patrones que sean importantes para tomar decisiones. Entonces, de esa perspectiva, los individuos de las especies y las especies como grupos tienen que ser críticos porque de otra manera, si los echaras a competir contra sus contrapartes críticas y tuvieras individuos o poblaciones de individuos de una especie que no fueran críticos y compitieran contra individuos o poblaciones de individuos críticos y todos inmersos en una matriz ambiental que tiene cierta variabilidad, pues es lógico que a lo largo del tiempo estos que pueden generar mejores modelos del medio ambiente y por lo tanto pueden reconocer patrones, hacer predicciones y tomar mejores decisiones, pues van a tener una ventaja sobre los que no tienen esas capacidades y eventualmente, pues estos van a ir desapareciendo y los que van a quedar representados en el ecosistema pues son aquellos que sean críticos. Entonces, por puros procesos ecológicos y evolutivos necesariamente lo que observamos hoy deben ser individuos y especies críticas. Entonces, tomamos esa idea, hicimos la metáfora entre salud humana y salud ecosistémica y entonces nos preguntamos pues si, por ejemplo, en la salud humana la frecuencia cardíaca es una buena señal fisiológica ¿cuál podría ser una buena señal fisiológica para un ecosistema? Y nuestro primer sospechoso fue el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo, si lo recuerdan, es un componente del ecosistema en donde interaccionan todas las esferas e interacciona la atmósfera, la hidrosfera, la litósfera y la biosfera. Entonces, de cierta manera, el suelo es un integrador de procesos a diferentes escalas biofísicas porque deben recordar que hay procesos que se llevan a cabo a escalas de micro, tanto en el espacial y temporalmente, pero también hay procesos del suelo que se tardan decenas, cientos o miles de años. Entonces, el suelo incorpora diferentes procesos biogeoquímicos y también incorpora diferentes escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, pues es un sospechoso ideal para medir. Y lo que quisimos medir ahí fue la respiración ecosistémica a través del suelo y eso es lo que hace justamente a Mediflux. Pone estas torres de intercambio gaseoso, están en todos estos lugares y lo que nosotros nos preguntamos son cómo son estos flujos de CO2 y evaluamos diferentes componentes de estos flujos y al final de cuentas lo que nos resultó ser el que ofrecía mayor información es la respiración ecosistémica y con esos datos de respiración ecosistémica de muchos años, medidas cada media hora, pues teníamos series de tiempo muy largas y muy buenas de diferentes bosques, de Norteamérica, entonces les quitamos las medias, nos quedamos solamente con las fluctuaciones, sacamos su transformada de Fourier que es preguntarnos una señal de esta frecuencia con cuánto contribuye para construir la señal, lo ponemos en log-log, nos preguntamos si un modelo de una línea recta es mejor que un modelo de dos líneas rectas, si es así, entonces hay invarianza de escala, una vez que comprobamos que hay invarianza de escala, entonces calculamos la pendiente y esa pendiente pues nos habla acerca de si está más horizontal, si es un proceso que está dominado por el azar o si está muy vertical, si es un proceso que está dominado por la organización, lo que estábamos buscando pues evidentemente era que estuviera en el balance para que fuera crítico y entonces construimos esta nueva noción de salud ecosistémica considerando la dinámica, la criticalidad en donde si estamos en pendientes de menos uno pues tenemos el máximo de salud ecosistémica y conforme vamos bajando y usualmente se dice que se pierde la criticalidad por ahí de una pendiente de menos punto cinco o por ahí de una pendiente de menos uno punto cinco de este lado la pierdes porque es demasiado aleatorio poco orden y de este lado la pierdes porque es demasiado ordenado poco adaptable y con eso justamente hicimos pues un nuevo índice de salud ecosistémica eso es lo que reportamos en nuestro artículo entonces de esta manera tenemos un modelo de salud ecosistémica que es una función de la integridad y de la criticalidad es decir del estado y la dinámica pero otra vez nos volvemos a la misma pregunta eso ya es un modelo cerrado de salud ecosistémica y pues mi respuesta es no ¿por qué? porque una parte importante de la salud es la homeostasis la resiliencia ¿cómo responden los sistemas a las perturbaciones? entonces para eso pues lo primero que hicimos fue hacer una revisión de la literatura acerca de cómo se estaba entendiendo en la literatura ecológica la respuesta de los ecosistemas a las perturbaciones que fue algo que publicamos en este artículo de Pirjota todos los estoy poniendo en la presentación tienen tienen las ligas a los artículos para que después lo puedan ver con suficiente calma y esto otra vez viene de nuestra experiencia ganada del estudio de la salud en sistemas humanos en donde gente como Rubén Fusión Andalonio Rivera del C3 y de nucleares y el doctor Bruno Estagnol que es un médico muy destacado empezaron a justamente plantear la importancia de la homeostasis desde nuestra perspectiva de sistemas complejos y entonces por eso es que teníamos eso en la mente y en esta búsqueda de literatura lo que encontramos es que hay un grupo de literatura que habla acerca de sistemas otro grupo de la literatura que habla como más bien de la ecología teoría de la información series de tiempo y teoría de la información y sistemas complejos y van pasando por diferentes digamos atributos acerca o características importantes con las cuales relacionan esta narrativa de acá con la salud de los sistemas con la manera en que los ecosistemas responden a las perturbaciones y por ejemplo aquí hablan de cambios de régimen aquí están hablando de atributos vitales aquí estamos hablando por ejemplo de flujos de información o de estabilidad y aquí estamos hablando por ejemplo de complejidad en términos de redes de interacción entonces fuimos navegando por esa por esa búsqueda bibliográfica y encontramos una narrativa que ya habíamos explotado de hecho en nuestro artículo de Plus One que tiene que ver con la información de Fisher la información de Fisher aquí descrita matemáticamente lo que nos dice es si yo hago un proceso de medición de una variable y existe un valor real de esa variable lo que nos dice un resultado estadístico probabilístico que se llama la desigualdad de Kramer-Rau es que no importa cómo yo hago un proceso de medición siempre llevo un error inherente asociado a ese proceso de medición nunca voy a poder tener una medida perfecta a pesar de que exista un valor real de mala variable y entonces lo que se preguntó Fisher es cómo mido cuánto inferencia puedo yo hacer a partir de un conjunto de mediciones y esa medida es lo que llamamos información de Fisher que está acá no voy a entrar mucho detalles pero si dan cuenta tiene que ver con las distribuciones de probabilidad de que yo pueda estimar el valor real theta dado que tengo un estimador de él pero bueno eso no es importante lo que es más importante es que uno puede reescribir la información de Fisher en términos de estas variables S que son las fluctuaciones del sistema y estas primas son derivadas temporales entonces S' es la velocidad de las fluctuaciones S2' es la aceleración de las fluctuaciones entonces imagínense que ustedes tienen un espacio de las variables importantes para el sistema que le llamábamos variables en el estado fase o variables del sistema vamos a decirle tal cual entonces tienen un cubito tienen tres variables que son importantes y ahora ustedes el valor real está digamos aquí en este cubito y ustedes hacen un conjunto de este y este valor o más bien este estado del sistema que está definido por cada uno de las tres variables importantes este estado pues va a cambiar entonces como es un sistema dinámico su estado cambia pensemos por ejemplo en temperatura presión y volumen entonces tienen un cubo lleno de gas y bueno un recipiente lleno de gas y entonces el estado del gas está dado por su temperatura su presión y su volumen si ustedes ponen en este lado la presión aquí la temperatura y acá el volumen entonces un puntito en ese cubo les va a decir el estado del gas entonces conforme yo voy a metiendo la energía por ejemplo con un mechero pues esto va a ir cambiando si este puntito se mueve poquito como se mueve poquito yo cuando haga mediciones o digamos el 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 las fluctuaciones cuánto cambia el sistema si se si se mueve poquito y se mueve lentamente y con poca aceleración entonces forma un pequeño un pequeño volumen ahí de todos los estados que explora el sistema si ese volumen es pequeñito entonces yo cuando haga mediciones puedo tener mucha inferencia de esas mediciones porque tengo una región pequeña que tengo que explorar pero si el sistema se mueve rápidamente con mucha aceleración da curvas así muy fuertes y demás cuando yo haga mediciones pues tengo que explorar un volumen muy grande del sistema y entonces tengo muy poquita capacidad de hacer inferencias es decir si la velocidad y aceleración en el espacio fase es pequeña puedo hacer buenas inferencias si la velocidad y aceleración en el espacio fase son grandes no puedo hacer buenas inferencias eso es lo que dice la información de Fisher y esta idea de que se mueva poquito mucha inferencia mucha información de Fisher si se mueve poquito ¿cómo es ese sistema? estable ¿estamos de acuerdo? porque cambia poquito en el tiempo su estado esa es estabilidad entonces alta información de Fisher se traduce a sistemas estables baja información de Fisher se traduce a sistemas inestables y entonces tomamos series de tiempo de estos valores de NDVI para un sitio de los que ya conocíamos de Ameriflux en donde además sabíamos que había habido un incendio forestal muy fuerte aquí en este año y entonces lo que vemos es en rojo está el NDVI en azul está la información de Fisher y lo que vemos es que hay un cambio fuerte bueno hay una caída fuerte de NDVI cuando viene el incendio y hay un cambio también abrupto de la información de Fisher cuando viene el incendio y después hay un proceso como de recuperación en donde la información de Fisher regresa a sus mismos niveles pero el estado del NDVI no que quiere decir que si antes tenías cierto nivel de estabilidad después regresas al mismo nivel de estabilidad pero no necesariamente tu estado lo hace entonces lo que estábamos probando ahí es que efectivamente pensar en la respuesta a las perturbaciones es importante para la salud de los ecosistemas porque este no van pegadas el estado con por ejemplo la estabilidad ahora lo que descubrimos en esta en esta revisión y es algo que habíamos que bueno al menos yo había estado pensando desde hace mucho tiempo es que hay al menos tres tipos diferentes de sistemas dependiendo de cómo responden a las perturbaciones por ejemplo una copa de cristal cómo responde a las perturbaciones donde las perturbaciones puede ser por ejemplo mi niño que ahorita andaba dando relata yo pongo una copa de cristal aquí en el escritorio y si viene con su pelota de básquetbol pues en algún momento le va a pegar y lo va a tirar o inclusive si yo dejo la copa de cristal y la trato de aislar eventualmente el tiempo va a permitir que ocurran eventos que la rompan por ejemplo que se abra una ventana y entra una ráfaga de viento y la tire o un terremoto en la Ciudad de México y la rompió entonces el tiempo es una fuente es una de las fuentes últimas de aleatoriedad en el mundo entonces van a haber un tipo de sistemas como la copa de cristal que pierde que se rompe ante las perturbaciones ante el tiempo ante la volatilidad a esos sistemas les llamamos frágiles si yo les preguntara qué es lo contrario de frágil probablemente ustedes pensarían en algo que no se ve afectado por ejemplo mi niño llega con su pelota de básquet y la avienta a la pared a la pared no le pasa nada eso es lo que pensaríamos que sería lo contrario de fragilidad pero no ese es una un efecto de algo que llamamos ceguera cultural en donde no teníamos hasta hace relativamente poco una palabra o un concepto que fuera lo contrario de frágil porque la pared que sería más bien algo robusto algo que no ve la perturbación no es lo contrario de frágil si yo les pregunto qué es lo contrario de ser rico no es tener tu cuenta sincero lo contrario de rico es tener deudas entonces lo contrario de conocimiento no es la ignorancia lo contrario de conocimiento es anticonocimiento entonces de esa misma perspectiva pues hay sistemas que si el frágil pierde o se rompe con las perturbaciones lo contrario de frágil vamos a llamarle o como le llamó Nassim Nicolás Taleb antifrágil es algo que gana o que se beneficia de las perturbaciones es algo que gana o se beneficia con el tiempo con la volatilidad entonces tenemos tres grandes categorías de sistemas los sistemas frágiles que pierden con la con las perturbaciones los robustos o resilientes robusto sería la pared está la pelota le pego no le hago nada lo resiliente sería una una pared de goma en donde se deforma pero regresa y recupera sus cualidades y lo tercero sería lo antifrágil y el mejor ejemplo y quizás el único verdadero ejemplo de antifragilidad es la vida misma entonces aquí están viendo una copa una construcción de piedras que ha durado durante miles de años y la vida aquí está cómo se ve su respuesta aquí hay una función de pago la que quieran alguna función que nos importe por ejemplo cuánto gano yo en dinero y dime las perturbaciones si la manera en como perturbas al sistema es no lineal es decir no es una línea recta y es cóncava es decir se tuerce hacia abajo eso es la característica de un sistema frágil ¿por qué? porque conforme aumento la perturbación voy perdiendo cada vez más y más rápidamente pierdo más algo que es robusto resiliente es algo que prácticamente no ve las perturbaciones y algo que es antifrágil es algo que en una función de pagos es no lineal pero con pero convexo entonces mientras yo más lo perturbo más gana hasta cierto punto evidentemente hay límites umbrales en donde vas a romper la cosa ¿no? esta es como se ve normalmente en una serie de tiempos de pagos gano pierdo gano pierdo de pronto pierdo mucho como pasaría por ejemplo en una crisis de la bolsa esto pues no veo que ganen ni pierdan mucho nunca y aquí gano pierdo gano pierdo de pronto gano mucho en términos de cómo se ven sus distribuciones de probabilidad estas tienden tienden a ser típicamente así con squeakness a la a la izquierda las robustas tienden a ser normales y las antifrágiles tienden a ser squeakness hacia la derecha eso es lo que nosotros encontramos bueno más bien lo que en este artículo reseñamos como las tres grandes categorías de sistemas en términos de cómo responden a las perturbaciones y en un artículo anterior Carlos Gershenson también autor de este otro artículo del que le estoy hablando encontró con sus colegas que uno puede definir la antifragilidad con este simbolito como el producto de las de el cambio en la función de pagos o el cambio en la satisfacción del sistema por las perturbaciones y entonces ahí hay un tema interesante porque pues uno tiene que identificar cuáles son las funciones de pago o las funciones de satisfacción entonces un sistema puede ser antifrágil a unas cosas y frágil a otras por ejemplo un deportista muy bien entrenado puede ser antifrágil ante los estresores físicos pero puede ser frágil psicológicamente en cambio una abuelita una abuelita de Kazajistán pues es frágil físicamente porque ya le cuesta trabajar si le da el frío se ve enferma pero sale con su fusil de la guerra civil entonces o se enfrenta ante un tanque y entonces manifiesta una antifragilidad psicológica entonces dependiendo de la función de pagos un sistema puede ser frágil o no o antifrágil y lo que se preguntaron Carlos y sus colaboradores es que podría ser una función de pagos universal y ahorita quizás para ustedes es obvio pues una función de pagos universal podría ser la complejidad porque en el máximo de complejidad somos críticos y en criticalidad tenemos el mejor balance entre adaptabilidad y robustez entre procesos de aleatoriedad y procesos de orden entre nuestra capacidad de explorar nuevas regiones y nuevas soluciones y nuestra capacidad para mantener lo que ya encontramos y ya construimos entonces la complejidad efectivamente puede ser una función de pagos universal y entonces en esta narrativa de cómo responden los ecosistemas a las perturbaciones seguimos justamente la línea también de la homeostasis este es un trabajo muy bonito de mi amigo Rubén Fosión que habla de esto y lo que él encuentra es algo fascinante es un problema de control imagínense que nuestro sistema físico nuestro cuerpo quiere mantener alguna señal fisiológica constante homeostática por ejemplo la presión arterial la presión arterial no puede variar mucho si varía mucho te va mal pero estás inmerso en un ambiente cambiante que te da estresores que te perturba entonces la pregunta es cómo le hace el cuerpo para absorber las perturbaciones al final de cuentas las perturbaciones de nuestro entorno pues van a meter inyecciones de materia de energía de información al sistema a mi cuerpo y esas inyecciones de materia de energía de información a dónde van a ir pues no pueden desaparecer por principio de conservación algo las tiene que absorber es algo que las tiene que absorber resulta ser que son variables acopladas absorbentes entonces para que la para que la presión arterial pueda ser homeostática el cuerpo humano evolucionó procesos fisiológicos que absorben las perturbaciones en este caso la frecuencia cardíaca para que la presión arterial se mantenga constante mi frecuencia cardíaca tiene que fluctuar ok lo que encontró Rubén es que personas jóvenes y sanas tienen aquí está en esta línea sólida está la frecuencia cardíaca y en esta línea punteada está la presión arterial y lo que él encontró es que la presión arterial tiene que ser normal recuerden que la función normal o la distribución normal va como e a la menos x cuadrada ¿qué quiere decir? que recae echa la chingada entonces tú tienes un valor predominante una escala característica de tu fenómeno dominante y cualquier desviación de ese valor dominante característico su probabilidad de ocurrencia decae muy rápidamente entonces tienes una presión la distribución de probabilidad de la presión arterial está centrada en lo que entendemos que es el estado de salud y no puede ser ni muy alta ni muy baja ¿sale? entonces eso quiere decir que sea normal y la frecuencia cardíaca es tiene cola hacia la derecha ¿sale? ¿se acuerdan de esta gráfica en donde les dije que normalmente los sistemas antifragiles tienen colas hacia la derecha entonces lo que descubrió Rubén es que nuestra fisiología humana tiene algo así como variables de control acopladas unas controladas homeostáticas y otras controlantes absorbentes que en este caso es presión arterial y frecuencia cardíaca y que cuando hay por ejemplo presencia de una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes o la obesidad o la vejez lo que suele ocurrir es que la variable que es absorbente pierde o empieza a perder esta colita a la derecha entonces este es un estadio temprano de enfermedad crónica y este es un estadio avanzado de enfermedad crónica si se dan cuenta aquí tenemos la variable absorbente con la larga muy grande a la derecha cuando se empieza a manifestar la enfermedad crónica la empieza a perder y cuando está muy avanzada la enfermedad crónica no solamente la perdió sino que ahora hizo una cola larga a la izquierda recuerden esta esta cola larga a la izquierda característica de los sistemas frágiles y por el otro lado una persona sana y joven tiene su variable homeostática gaussiana ahora empieza a desarrollar una colita este una colita a la derecha aquí la ven y finalmente desarrolla una cola más larga hacia la derecha hacia la derecha entonces hay un proceso inverso la variable homeostática genera colas pierde su normalidad y la variable absorbente pierde su cola larga y se hace gaussiana dense cuenta creo que lo dije mal dense cuenta como aquí va perdiendo la cola y más bien se hace gaussiana la variable absorbente la frecuencia cardíaca se hace gaussiana y la variable controlada va generando cola larga a la izquierda ok entonces en salud la variable absorbente tiene cola larga a la derecha en enfermedad la variable absorbente se hace normal en salud la variable controlada homeostática es normal en enfermedad o vejez la variable homeostática o controlada genera cola larga a la izquierda entonces les dejo aquí también una plática de Rubén que está súper bonita al respecto este ahora tengo otra pregunta ok y entonces ahora tenemos un modelo de salud ecosistémica que es una función del estado de la dinámica y de las respuestas a las perturbaciones es decir de integridad criticalidad antifragilidad y pues ya casi acabamos ¿no? este pero creemos que todavía podemos construir un marco más general es decir sospechamos que podemos construir un marco un marco teórico para describir la salud a cualquier escala y para cualquier sistema y entonces empezamos a darnos cuenta que hay una relación entre criticalidad y antifragilidad a través de la información de Fisher en donde como les comentaba los sistemas vivos necesitan percibir y responder a las señales ambientales e interactuar con otras entidades similares y que de hecho los sistemas biológicos intentan constantemente encapsular las características esenciales de la enorme variedad de información detallada de su entorno complejo y cambiante en representaciones internas que sean manejables y que se utilizan para tomar acciones y llevar a cabo respuestas entonces necesitan por un lado ser críticos y por otro lado ser antifrágiles pero ¿serán lo mismo? pues resulta ser que en experimentos de redes booleanas de este este rbenes sabemos que cuando hay que hay máximos de de complejidad cuando la red es crítica entonces aquí se lo está pintando esta línea roja es complejidad y aquí esta línea punteada es criticalidad de la red podemos saber que la red es crítica en términos de teoría de redes entonces aquí en este valor como de punto y 20 y algo en este valor como de punto 70 y algo las redes estas rbenes este redes booleanas no sé qué son críticas y al mismo tiempo tienen sus máximos de complejidad entonces ya lo habíamos dicho que en criticalidad hay un máximo de complejidad pero resulta ser que por ejemplo analizando también lo que se llaman los este los modelos de kuramoto también en el máximo de este de este en el máximo en la criticalidad tenemos también máximo de información de Fisher entonces tenemos modelos arquetípicos donde sabemos que en criticalidad hay máxima complejidad y máxima información de Fisher entonces que podemos concluir que efectivamente en criticalidad hay máxima complejidad y máxima información de Fisher y que probablemente que probablemente son manifestaciones del mismo fenómeno en diferentes en diferentes espacios en el espacio de los pagos es antifrágil en el espacio de la dinámica es crítico y en el espacio de la estabilidad tiene máxima información de Fisher entonces lo que estamos pensando es que los sistemas que están en su óptimo que llamamos salud manifiestan criticalidad manifiestan antifragilidad y manifiestan máximo de información de Fisher en diferentes digamos como como huellas digitales de estar en salud y eso está padre porque la información de Fisher es bastante sencilla de medir no así tanto la complejidad por ejemplo este bueno y a todo esto pues bueno ok y aquí ¿qué hacemos con eso? pues es que resulta interesante porque podríamos aplicar por ejemplo o nos podemos preguntar ¿cómo este marco podría ser de utilidad desde una perspectiva de política y toma de decisiones en un contexto socioecológico? entonces en un sistema en un contexto socioecológico nos preguntamos por ejemplo ¿qué pasa con las economías? y en este artículo que les presento aquí hicimos justamente un análisis de información de Fisher para tratar de entender el error de diciembre cuando se cayó la economía mexicana y que después se propagó todo el mundo en lo que se llamó el efecto tequila y que lo que descubrimos es que efectivamente hay una manifestación muy clara de información de Fisher y es decir de estabilidad de la economía en este caso estábamos viendo inflación de estabilidad de la inflación y de la estabilidad de la estabilidad es decir de la segunda información de Fisher entonces pudimos reconocer que habían señales precursoras meses antes de que se diera este de que se diera la crisis y que en realidad esta crisis se manifestó por una política nacional en donde se trató de inhibir la volatilidad natural de la economía a través de mecanismos macroeconómicos y entonces tenías estabilidad pero esta estabilidad descubrimos que era una estabilidad inestable entonces cuando a través de procesos top down nosotros extraemos volatilidad de un sistema dinámico complejo resulta ser que generamos estabilidad pero estabilidad inestable que es volátil es decir eventualmente eso va a estallar y eso fue lo que pasó justamente con la crisis de lo que llamamos error de diciembre y lo que decimos es que no es un error de diciembre que fue un efecto de fragilización de la economía mexicana por políticas en todo el sexenio otra manera en como se puede utilizar este marco en un contexto psicológico pues es tratando de entender las interacciones por ejemplo entre los diferentes este entre los diferentes objetivos del desarrollo sostenible entonces hicimos un trabajo interesante en este sentido tratando de mapear las interacciones de los de los ODS medidos para las diferentes ciudades del país y viendo como las interacciones importan y viendo como la intuición que tenemos acerca de qué es importante no necesariamente es lo más importante y que cuando atacamos o cuando hacemos políticas que ignoran las interacciones disminuimos la probabilidad de avance de la agenda es decir que para poder avanzar la agenda necesariamente necesitamos no solamente ver cómo van avanzando individualmente cada uno de los objetivos sino las interacciones también hicimos este otro trabajo incipiente como exploratorio con Chris Stevens para tratar de relacionar el índice de integridad ecosistémica con la pobreza como la mide con Neval y con algunos datos de crimen y bueno encontramos ahí un par de cosas interesantes sobre todo entre crimen y pobreza no tanto así con integridad ecosistémica y puede ser por la resolución espaciotemporal de las variables o puede ser porque los patrones son muy variados entonces bueno eso también es interesante verlo desde ahí y otro otro aspecto digamos de actualidad importante en este sentido es que probablemente las pandemias son un fenómeno emergente entre modernidad por ejemplo una hiper acoplamiento tecnológico y lo que yo digo que son falta de valores clásicos como tener la piel en el juez y con ser responsable de nuestros de nuestras acciones si tomas una decisión no deberías estar aislado de las repercusiones de esa decisión fenómenos de deforestación y defaunación defaunación en términos de pérdida de macrofauna hipercentralidad que también que sería tener pues estados muy muy centralizados y hiperconectividad normalmente los patógenos anteriormente pues viajaban a la velocidad de caballo de un caminante humano o de camello ahora viajan a la velocidad de pues de Air France entonces la velocidad con la cual se puede propagar un patógeno por todo el mundo es muy diferente hoy entonces tenemos estos fenómenos de o digamos estos procesos de modernidad que se pueden manifestar en comorbidades por ejemplo obesidad y diabetes como pasa en México deforestación y defaunación nos habla acerca de una mayor probabilidad de zoonosis y obviamente de que virus pueden saltar a los humanos la hipercentralidad nos habla acerca de fragilidad institucional y de respuestas lentas ante las emergencias entonces por ejemplo la la Organización Mundial de la Salud se tardó muchísimo tiempo en entender y reconocer el efecto multiplicativo del uso del tapabocas para combatir la propagación del COVID inclusive nuestro nuestro este manejador de la epidemia sigue sin tener mucha claridad al respecto entonces pueden ser muy lentas las respuestas institucionales y por este lado pues tenemos mayores tasas y velocidades de infección entonces también desde esa perspectiva digamos podríamos por efecto de estos dos procesos en relación con estos otros podríamos estar entrando en una época de pandemias ¿no? por el alto nivel de zoonosis al cual podríamos estar sometiéndonos debido a niveles muy altos de deforestación y defaunación y por último que tiene que ver mucho con con su clase de ustedes empezamos a pensar cómo podríamos hablar en términos de socioecosistemas pero a escala planetaria aquí hay dos artículos que sacamos muy bueno a mí me gustan mucho este que está en Researcher One y este que está en Frontiers of Ecology and Evolution en donde hablamos acerca de una nueva ontología para entender los procesos ecológicos y evolutivos que le llamamos los ecoviontes y de un ecovionte particular que serán los tecnoviontes y en este otro hablamos de cómo por efecto de la existencia de estos tecnoviontes en realidad no estamos en un antropoceno sino en un tecnozeno y que entender esta crisis planetaria en términos de un tecnozeno es importante para tomar decisiones pues de lo que estamos hablando en estos artículos tiene que ver ustedes seguramente han visto estas gráficas de cómo la historia del planeta pues hemos tenido una variabilidad mental muy grande aquí tenemos en este recuadro en este recuadro verde un poco el rango en el que probablemente apareció el Homo Sapiens aquí tenemos las primeras migraciones fuera de África aquí está esta ventana de tiempo extraordinariamente estable que es el Holoceno por aquí está el surgimiento de la agricultura que probablemente sólo podría haberse dado en el Holoceno porque pues aquí tienes tanta variabilidad climática que no hay una manera clara en donde podría haber habido una transferencia intergeneracional de conocimiento agronómico como para poder haber hecho agricultura pero aquí ante los nuevos niveles de estabilidad del Holoceno pues sí se puede dar y nos preguntamos si acá en lo que normalmente se reconoce como antropoceno en realidad no estamos hablando de un tecnoceno y hablamos de eso porque si uno ve por ejemplo gráficas de este estilo donde aquí ponemos energía bueno logaritmo de la energía contra logaritmo del número de personas por kilómetro cuadrado uno ve que la mayoría de los animales caen en esta ley de potencia todos los mamíferos terrestres caen aquí aquí están por ejemplo los cazadores recolectores que están también muy cerca de esa ley de potencia acá están los humanos organizados en estructuras preindustriales y aquí están los humanos organizados en estructuras de ciudades modernas es decir que a partir del periodo preindustrial vemos que homo sapiens vamos a llamarle como hacemos en nuestro artículo a esto vamos a llamarle homo sapiens clásico como homo sapiens clásico a la hora de hacer un hiper acoplamiento tecnológico que va avanzando desde ser cazador recolector por la agricultura preindustrial y llegar hasta las ciudades modernas no solamente se sale del escalamiento tradicional de energía por cantidad de personas por unidad de área sino que está completamente fuera entonces lo que nos hizo pensar es que estos bichos de acá son diferentes que estos bichos de acá en qué sentido en el sentido de lo que llamamos un ecovionte entonces no sé si ustedes están familiarizados con esta idea de simbiontes organismos que viven contigo y que se benefician de ti y tú te beneficias de ellos por ejemplo simbiontes muy importantes son nuestra flora bacteriana en los intestinos y en el estómago que se sabe por ejemplo que tienen una conexión muy importante en lo que se llama el eje intestino-cerebro donde dependiendo de la salud de tu ecosistema bacteriano intestinal pues depende la producción de diferentes hormonas y neurotransmisores lo cual a su vez pues gobierna la predisposición o aparición o prevalecencia de ansiedad de depresión problemas de concentración etcétera entonces hay un montón de procesos neurológicos que se llevan a cabo mediados o interaccionando con procesos biofísicos que ocurren en nuestros intestinos y de hecho Alejandro Frank habla acerca de nuestra microbiota como una especie de red evolutiva rápida por ejemplo ustedes piénsenlo porque si durante cientos o miles de años hemos consumido trigo y cosas derivadas del trigo de pronto de un día para otro en términos evolutivos somos hay una epidemia entre comillas de de intolerancia al gluten pues eso no está en nuestros genes eso tiene que ver con algo más pues ese algo más probablemente es que cambios conductuales y cambios en pautas de comportamiento por ejemplo en la forma que nos alimentamos y de qué nos alimentamos cómo nos alimentamos por ejemplo pues tres comidas al día sistemáticas a todas las horas pues algo raro en la naturaleza en la naturaleza normalmente se dan ayunos intermitentes entonces tener tres comidas siempre a todas las horas le estamos quitando variabilidades tres horas en términos de ingesta de comida a nuestra microbiota un poco como a la idea de poner controles macroscópicos a la economía que la hacen estable pero estable de una manera inestable entonces probablemente la forma en cómo comemos tres horas al día siempre sea un proceso de fragilización de nuestro organismo pero bueno y otra cosa es que comemos entonces también en el que comemos podríamos estar afectando gravemente la salud de nuestro ecosistema bacteriano y entonces probablemente lo que estamos viendo como intolerancia al gluten y cosas por el estilo son más bien disbiosis de nuestra microbiota entonces son simbiontes Lynn Margulis tiene un libro muy famoso que se llama el mundo simbióntico en donde impulsó la idea del holobionte hablando de que el individuo junto con todos sus simbiontes generan una nueva unidad ecológica y evolutiva el holobionte y nosotros lo que proponemos aquí es que los individuos junto con todos sus simbiontes y procesos socioculturales son una estructura cerrada en términos de procesos ecológicos y evolutivos a través no solamente de selección natural sino algo que se llama construcción del nicho entonces tenemos pool tenemos un conjunto de pool genéticos pool simbiónticos y pool sociales que coevolucionan aquí tenemos por ejemplo el genoma 1 que coevoluciona con los simbiontes 1 con un contexto social 1 digamos de un individuo un conjunto de individuos que coevoluciona con el medio ambiente que coevoluciona con el genoma de otro individuo con sus simbiontes con su contexto social y con su micro ambiente todo es coevolucionando mutuamente entonces tenemos estos pools genéticos de simbiontes y sociales y hay pues mecanismos de herencia genética de herencia simbióntica y de herencia este sociocultural que a través de procesos de selección natural y de construcción del nicho pues nos llevan a nuevos a nuevas construcciones aquí primadas a nuevas construcciones en este a lo largo del tiempo entonces lo que nosotros decimos con este modelo es que el modelo ecológico evolutivo adecuado no es el individuo de la especie no es el holobionte sino que es el ecobionte y como estamos diciendo acá atrás lo que decimos es que hay un ecobionte que llamamos homo sapiens clásico que es muy diferente del ecobionte organizado en ciudades modernas que llamamos tecnovionte entonces lo que decimos en nuestro otro artículo es que en realidad no estamos en un antropoceno sino que estamos en un tecnozeno y que eso importa porque estos conceptos y estas palabras influyen en el espacio de posibles decisiones al cual tenemos acceso por ejemplo si yo hablo de antropoceno pues estoy hablando de de un de una era en donde pues la dominancia está llevada a cabo por los seres humanos pero no puedes dejar de ser ser humano ¿verdad? no puedes dejar de ser antropos entonces antropoceno o la crisis planetaria por el antropoceno pues es algo así como ineludible es como una tragedia griega de la cual ya no puedes hacer nada a menos que desaparezcas a los seres humanos sin embargo cuando tú pones la palabra tecnozeno no solamente reconoces que no todos los seres humanos generan el problema sino solamente unos particulares los tecnoviontes sino que además tienes acceso a otra cantidad diferente de este de posibles de posibles ideas y de posibles soluciones porque si puedes dejar de ser tecnovionte ¿no? entonces por un lado no puedes dejar de ser ser humano y eso induce a pensamientos y a posibles intervenciones como por ejemplo decir vamos a regular muy fuerte la este la la este la dinámica poblacional porque tenemos que ser menos personas eso es lo que induce una idea tipo antropoceno una idea tipo tecnozeno más bien lo que tendrías que hacer es hacer un desacoplamiento voluntario de ciertos tipos de tecnología eso es muy diferente y por otro lado del lado del antropoceno también eres más propenso a generar soluciones tecnológicas del estilo geoingeniería por ejemplo aventar cosas a la atmósfera que disminuyan la cantidad de luz que pasa y con eso controlar y con eso controlar la energía solar y entonces disminuye la temperatura del planeta o mandar barquitos por el por el este por el mar en estos cinturones en donde no hay nubes que evaporen agua de mar que generen nubes y esas nubes aumentan el albedo de la tierra y al aumentar el albedo de la tierra disminuye su temperatura eso es lo que se llama geoingeniería entonces cuando estás en antropoceno es muy fácil pensar en soluciones tecnológicas a nuestra crisis planetaria pero del lado del tecno seno es claro que si el problema es el sobreacoplamiento tecnológico pues entonces no es una buena idea pues presentar soluciones que generen mayor acoplamiento tecnológico sino lo contrario verdad entonces la idea de tecno seno pensamos que además va muy de la mano con una idea de principio precautorio con una idea de identificar aquellos procesos que escalan y que pueden generar eventos catastróficos a escalas masivas entonces desde esa perspectiva estas ideas de geoingeniería deberían ser tomadas como con principio precautorio y no no ser implementadas y bueno ya más para ir cerrando tenemos como una extensión de estas ideas tenemos una discusión interesante acerca de límites planetarios en donde si ustedes ubican este que es el artículo como seminal del tema pues habla acerca de cierto espacio operativo seguro para trabajar y que tiene que ver con cambios abruptos en donde hay un conjunto de procesos biogeoquímicos en el planeta que presentan o manifiestan valores umbrales y que si son traspasados entonces estos procesos se ven gravemente afectados y y eso tiene como repercusión pues una amenaza inminente a sostener la vida humana organizada como está organizada actualmente y ustedes saben que estos límites planetarios son varios o entre ellos está el quemo climático la pérdida de biodiversidad el cambio del territorio la acidificación del océano etcétera pero lo que es importante es que los valores umbrales individuales de los límites planetarios no deberían o no no establecen una verdadera configuración umbral esta creo yo que tendría que estar necesariamente referenciada a una métrica de redes donde se consideren las interacciones que es un poco como la aplicación del artículo que hicimos acerca de los objetivos del desarrollo no es lo mismo a evaluar un límite planetario de forma individual que ver las posibles retroalimentaciones entre los diferentes límites planetarios es decir yo puedo estar debajo del valor umbral para caer pero la interacción podría ser importante y juntos a pesar de que estuvieran individualmente debajo de su valor umbral juntos podría ser catastrófico por otro lado pues como hemos planteado aquí en este artículo de Peter Jot al que les estaba comentando pues es importante entender la diferencia entre el concepto de resiliencia y el concepto de antifragilidad y porque es un poco la misma idea que plantea la idea original de los límites planetarios que tú perturbas al sistema a través de procesos antrópicos y el sistema sea capaz de recuperarse pero lo que realmente deberíamos estar pensando es en procesos de antifragilidad de buscar cuál es el problema con los límites planetarios que yo puedo que me lleva fácilmente a pensar yo puedo seguir haciendo lo que hago mientras esté debajo de los límites umbrales entonces cuál va a ser mi función objetivo como tomador de decisiones empujar lo más posible contaminar lo más posible generar lo más posible siempre y cuando esté por debajo de los límites umbrales desde la otra perspectiva más bien entonces te enfocas a cómo promuevo estructuras de organización que mantengan la antifragilidad planetaria y entonces resulta ser importante estimar la antifragilidad planetaria y entonces cómo podemos medir pues esta columna de acá en el planeta ¿no? pues lo primero es que habíamos dicho que la antifragilidad era algo que se daba como en sistemas vivos y entonces aquí entramos en un área así medio gris interesante difusa de por ejemplo la hipótesis Gaia que habla que el planeta manifiesta ciertas propiedades que se parecen a las propiedades que exhibe la vida entonces este desde esa perspectiva pues se podría pensar en medir su antifragilidad planetaria aquí hay un artículo súper bonito de Karo Mekaelian donde habla acerca de que probablemente el objetivo final de la vida es disipar energía de los fotones y que eso es lo que realmente va a ser producir entropía ¿no? este a través de la disipación de los fotones que le llegan del sol y entonces plantea que probablemente una manera de medir la salud de los ecosistemas pues es midiendo la producción de entropía y hay alternativas para eso entonces propone algunas alternativas y si entonces eso tiene si esa es la función objetivo pues entonces podríamos tomar series de tiempo de estos proxys que plantea Karo Mekaelian para salud para salud ecosistema ecosistémica y entonces este a partir de ahí medir la antifragilidad entonces él plantea justamente que la salud del planeta se puede medir justamente a partir de aquí donde este creo que en términos generales habla como del corrimiento al rojo ¿no? y ese corrimiento al rojo pues puede estar muy asociado por ejemplo con el NDVI o puede estar asociado por ejemplo con el albedo entonces este hace la propuesta del albedo y entonces uno podría tomarse el tiempo de albedo y a partir del análisis de información de Fisher ir viendo si con el tiempo se va perdiendo o no este voy a pasarme un poquito acá bueno ya hablamos de esto aquí hay una plática de mi colega Juan Claudio Robreo que plantea un poco la misma idea de criticalidad y salud planetaria pero ellos desde la perspectiva de criticalidad aplicada a seres de tiempo de temperatura y muestran que efectivamente se va perdiendo criticalidad aquí esto es un resultado de un artículo de cabeza donde muestran la temperatura de la tierra la información de Fisher y muestran que a partir de más o menos 1980 hay una pérdida importante de información de Fisher y si se acuerdan que la información de Fisher es máxima cuando hay criticalidad entonces digamos que reafirma este resultado bueno este resultado de Juan Claudio Toledo y Alejandro Frank reafirma lo encontrado por por cabezas este antes en términos de que el planeta está perdiendo estabilidad el planeta está perdiendo criticalidad entonces a partir de estas ideas de que criticalidad y antifragilidad están relacionadas a través de la información de Fisher pues es natural tratar de medir la pérdida de antifragilidad planetaria midiendo justamente albedo NDVI u otras variables de este estilo ¿no? entonces este bueno esto lo voy a dejar así y ¿por qué creemos que bueno y otro aspecto importante en términos de alimentos planetarios más relacionado a pérdida de diversidad y justamente a medir la salud de los ecosistemas pues es porque hay valores umbrales ¿no? entonces estos valores la pregunta es más o menos entendemos que hay un valor umbral catastrófico para el aumento de la temperatura del planeta a cierta cantidad de grados centígrados pero la pregunta es si la pérdida de biodiversidad puede inducir cambios catastróficos y podemos ver el caso contrario ¿no? un ecosistema que no tenía lobos ¿qué le pasó cuando metimos lobos? entonces esto es un experimento súper famoso muy bonito de la reintroducción de los lobos a Yellowstone y de cómo al introducir los lobos empezaron a cazar herbívoros grandes y entonces estos herbívoros grandes hacían menos forrajeo y este forrajeo entonces empezó a cambiar la manera en como la hidrología del sitio y entonces empezaron a cambiar cuántas plantas de qué tipo crecían a la orilla de los ríos y eso cambia un poco la hidrología del río y al cambiar la hidrología de los ríos regresaron los castores y al regresar los castores cambió más la hidrología de los ríos y entonces resulta ser que el reintroducir a los lobos cambió completamente el ecosistema de Yellowstone inclusive cambiando el camino de los ríos del parque nacional entonces pues sí efectivamente la pérdida de biodiversidad puede inducir cambios abruptos lo hablamos un poquito acá en este artículo que les decía de los de los objetivos del desarrollo cómo las interacciones son importantes y por qué son importantes pero también se ha hablado mucho en términos de cambio climático estos cambios abruptos y de si podríamos estar llegando a un valor umbral en donde ya no sea posible tener una tierra como la que conocemos sino que caigamos en una cuenca de atracción de una tierra caliente cosas por el estilo otro cambio así podría ser por ejemplo el decaimiento de los polinizadores y podría eso causar un cambio un colapso global entonces creo que en mi opinión el espíritu original detrás de los límites planetarios fue evaluar la capacidad del planeta para hacer frente a las perturbaciones y este espíritu se adapta mucho mejor desde la perspectiva de la antiflagilidad planetaria los valores umbrales para los límites planetarios no son no son un espacio operativo seguro para este real porque la interacción entre ellos podría dar lugar a importantes retroalimentaciones y por lo tanto en lugar de umbrales individuales deberían tomar umbrales de redes y evidentemente en lugar de lo anterior la antifragilidad planetaria como un proxy importante para ello podría ser medida según lo que nosotros pensamos a través de información de fichas de la producción de entropía y bueno esto es un poco una idea de un nuevo artículo que estamos empezando a escribir con Melanie y ese es digamos el final del camino exploratorio ontológico y epistemológico que hemos estado recorriendo al hacernos la pregunta de qué es la salud de los ecosistemas entonces nos llevó de tratar de entender el estado de los ecosistemas su dinámica cómo responden a las perturbaciones cómo se podría traducir ese nuevo marco en socioecosistemas y finalmente pues el socioecosistema por antonomasia pues es el sistema planetario mismo y entonces acabamos con estas reflexiones acerca de tecnoceno y de antifragilidad planetaria y esencialmente eso es lo que les quería platicar hoy una última extensión que hemos estado trabajando tiene que ver con medir antifragilidad justamente en ecosistemas bacterianos del intestino ¿por qué se nos hace interesante ahí? porque son velocidades más rápidas las escalas temporales a las que ocurren los procesos en las bacterias son muy rápidas entonces hay cosas que podríamos o experimentos que podremos hacer en ecosistemas bacterianos que no podemos hacer fácilmente en ecosistemas macroscópicos y por eso nos interesa y bueno pues esto eso de mi parte es todo creo que aquí está la liga a la página del grupo y pues creo que queda espacio para un par de preguntas Melani sí que la